¿Comida y comida favorita? Pues comida me quedaría con el pescado. Igual siendo gallego es normal, pero un buen pescado. Y si empezamos con maresco mejor, pero pescado. Y de bebida creo que Coca-Cola o agua. ¿Qué tal como vivir? Quedarse con una... es difícil, ¿no? No, no es cuando he estado en tantas, pero... Me quedaría como ciudad vivo, pero igual con clima me podría coger. Mismo Córdoba o cualquiera del sur. ¿Atoll y actriz favorita? Pues a Toll me gusta Russell Crabb y actriz... Error Street. ¿Película favorita? Me gustó mucho la de Gladiator creo y la recuerdo. ¿Estilo de música o alguna canción que te guste? Pues me quedaría como... no sé, pop o... Es que no tengo... soy más de canciones que de estilo. Pero con pop o flamenquito también me gusta. ¿El más presumido del usuario? El más presumido... yo creo que más. ¿Y el DJ? Para ello no te sirve. ¿El sexo antes o después del partido? Yo creo que siempre es buena hora por ahí. ¿Con qué personaje público te llevas ahí? Pues... no sé, yo creo que aunque sea muy recurrido, por lo normal que me parece y más después de las últimas declaraciones, me tomaría una caña escogada tranquilamente. ¿El objeto que te llevarías a morir en la desierta? ¿El objeto que me llevaría? Una pelota. ¿Lugar para pertenecer? Lugar para pertenecer. Cualquier playa, pero desierto. ¿Un hobby fuera del fútbol? Cualquier deporte. Me gustan los deportes en general. ¿Cuál es el coche favorito? No sé... El coche... Me gusta mucho el lazo. ¿Cuánto en qué te gastaste tu primer sueldo? ¿Cuánto? No lo recuerdo, pero... Sé que fue un regalo para mis padres y mi hermana. ¿Serie favorita? ¿Serie favorita? Pues... Ahora mismo... Te diría... No sé, ¿no? No sé con cuál se da. ¿Facebook, obvio? Me gusta más Twitter que Facebook. ¿En una mujer, qué te gusta? En una mujer que me gusta. La cara. ¿Y qué odias? Que sea insegura. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Real Madrid o Barcelona? No... ¿Un ídolo de la diferencia? Pues un jugador que me gustaba mucho era... Pero bueno, como ídolo. Pero sí que... Hierro. Hierro me gustaba mucho. Un jugador. ¿Un plan perfecto para la noche? Un plan perfecto. Agua, el apelín, el sofá y... Comida para seguir. ¿Tu última gola chera? Voy a ir cinco gola chera. Este verano. ¿Cuándo te lo haces por última vez? ¿Cuándo lloré tu última vez? No. No soy de lloración. ¿Qué es lo que nunca falta en tu nevera? ¿Qué no falta nunca en mi nevera? Pues... Zumo. Para terminar, una virtud, un defecto y una manía. ¿Qué es lo que haces? Virtud... No sabría decirte. Un defecto que a veces se ve demasiado impaciente. Y manía... Que suelen tirar siempre con el mismo día en el campo. Bueno. Pues... Ya está. Ya me fui a comer la última chera. ¿Qué es lo que 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 es. Y ya está. Y ya está.